...de Grupo 5, ¿dónde está la mano? Atrás quedaron los días en que mencionaba orgulloso el nombre de la popular agrupación de Monsefú. Ahora John Kelvin se ve enfrentado con los líderes del Grupo 5 luego de anunciar que los demandaría por despido arbitrario. Una noticia que ha provocado la indignación de Elmer Yaipen. Yo creo que ha estado en clases de teatro porque ha salido después de dos semanas a hablar tonterías, metiendo a su angelito que es su hijo. Yo me he equivocado muchas veces y así también le he dado oportunidad a los chicos. El líder del Grupo 5 presentó múltiples documentos en donde figuran los memorandos que se le envió al cantante por indisciplina, razón por la que decidieron rescindirle el contrato. Desde los meses de junio y julio ha faltado, no ha concurrido, a ver, a las presentaciones Chota, Llama, Chorrillos, Trujillo, Chongoyape, Paiján, Querocoto y anteriormente a otras localidades como Chachapoyas, Huancayo, Andahuaylas, Pucalpa, Mazamari, Cajamarca. Y con el extremo de su mala conducta, él sale a hablar muchas cosas que de verdad dañan la imagen del Grupo 5, cosas que ya no vamos a permitir. De verdad me da mucha pena, pero quiero que el público sepa la verdad. Acompañado por su abogado, el doctor Gino Tello, descartó que se le haya realizado un doble contrato como lo aseguró el cantante. Y no hay que confundir y no hay que engañar tratando de hacer creer que se firmaron dos contratos con el Grupo 5. No son dos contratos como te he mostrado, es uno con el Grupo 5 a quien le cede el Merriyepén como productor, que hace otro grupo existe el Código Civil a través de la alocación de servicios donde tú puedes trabajar con alguien para brindar tanto aspectos materiales como intelectuales, que ni siquiera en la práctica se cumplieron, porque la inversión no ha sido de vuelta. Para el productor, trabajar con John Kelvin se convirtió en un verdadero infierno, y es que según sus palabras, el cantante se creía un divo, y solo aceptaba presentarse a los conciertos previo adelanto de su sueldo. Condicionar su participación, claro, yo creo que sí ha estado bastante, esto es algo tirado de los pelos, no ha estado pisando tierra en muchos momentos, no quería ir a Estados Unidos, tú sabes que para sacar una visa es difícil. Yo por mí, pues ya no vas, no vas, y saco la visa a otra persona, pero ya estaban dadas las visas. Entonces, nos hizo, ahí está el depósito, que le depositáramos un dinero, si no, no viajaba, a evitar problemas con nuestra empresa, que ya estamos bastante perjudicados con su conducta. Le hicimos el depósito, y para Guaraz también, a pesar de que todavía ni siquiera terminaba el mes de julio, pedía un adelanto del siguiente mes. Agregó, además, que siempre se encontraba en problemas económicos, razón por la que solicitó dos préstamos, uno de 28 mil soles, que ya fue saldado, y otro de 50 mil, del que aún adeuda 40 mil soles. Él tenía problemas siempre, siempre tenía problemas, me contaba, pues, que quería este dinero, porque quería comprarse un departamento, cosa que a mí me le agrada mucho, quería dar una inicial, y aparte me decía que tenía problemas con su relación anterior, con sus hijos y todo, entonces, para que él trabaje tranquilo, acá está el dinero que se le ha prestado, acá están todos, 56 mil nuevos soles, el día 25 de marzo del 2011. El cantante, Leonard León, también se ha sumado a las denuncias. Hace poco comentó que aún le deben una fuerte suma de dinero. El último depósito, que también lo vamos a demostrar, que se le hizo a Leo, aún nos debe una factura. Él, cuando sale de Grupo 5 la última vez, a petición nuestra, le quiso dar trabajo a un cantante, que ahora está en Chile, Andrés Riveros, que también había pasado por la fila de Grupo 5. Le dijo, yo te doy trabajo aquí en América, siempre y cuando tú salgas a la televisión, a maletear a Grupo 5 y a Elmer Yaipen. Elmer y Jimmy Yaipen ya no están dispuestos a ser difamados, así que ponen en sobreaviso a sus ex vocalistas. Nosotros vamos a ir a aplicar todas las medidas legales que correspondan y vamos a querellar en adelante a aquel que salga a mentir sin ningún documento o a hablar o a tratar de tachar la imagen que tiene el Grupo 5. Si sabemos o vemos o comprobamos que sale a ser otra declaración con mentiras, vamos a ir a poner una querella penal que va a terminar pidiendo que no salga del país para que busque eludir sus responsabilidades. Ya no vamos a permitir que el Grupo 5 siga siendo atacado por muchas personas que simplemente porque le ponen una cámara y un micrófono tienen la cobardía de decir muchas cosas en contra solo por pretender tener la razón. Yo pienso que es una muy mala imagen de un ser humano. Yo pienso que es una muy mala imagen de un ser humano. Yo pienso que es una muy mala imagen de un ser humano.